Esto sí es sentido de pertenencia, eso sí es estar convencido que el calle es... Vamos a construir el mejor barrio con energía solar para demostrar que la gente humilde necesita vivir con dignidad. Por eso necesitamos un SENA regional que no se dedique solamente a las cabeceras municipales, sino que llegue a cada uno de los corregimientos para tecnificar el campo, para industrializar el campo con los mismos hijos de los campesinos. Hoy me siento inmensamente feliz viendo el apoyo de mi comunidad. Aquí no se le pagó a nadie, aquí está el pueblo que vino por sus propios medios. De verdad que se siente un fervor y una alegría de que a Montelíbano regrese ese desarrollo. Y por eso hoy todo el mundo dice, el calle progreso seguro. ¡Vamos a derrotar a los campesinos! Vamos a optimizar el alcantarillado, vamos a canalizar la quebrada Mochejagua, desde donde inicia el casco urbano hasta donde llega al río San Jorge, para que no siga contaminando a nuestro hermoso río San Jorge. Muchas gracias pueblo de Montelíbano, los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos.